El audio de... Viviendo una vida que no me tocó. ¿Dónde tú estabas? Yo estaba en X, en una discoteca que iba a cantar Rochi. ¿Y dónde está eso? Yo estaba yo creo que por la Chulchi, ¿no es? Por la Chulchi, por ahí. Él le pregunta a Ariel, le pregunta a Ariel. Guapo, él sabe. No, Carlos sabe, por ahí atrás. Iba a cantar Rochi, estoy yo me haciendo un gol en un vaso así, y digo el gordo. Oye, creo que, gracias a Dios, aquí viviendo una vida que no me tocaba, puedo ver con él la fila, men. Yo me estaba jugando porque no era yo que iba a pagar las cuentas del gordo. Con este cambio de gordo. Yo estaba becado por el gordo. Cuando tú decías algo así, ¿tú te lo imaginas o te sale natural? No, yo soy así, yo a lo que el otro diga. Eso fluye, fluye, fluye. Por ejemplo, a lo que el otro diga, ya ahorita se se pega a eso. A lo que el otro diga. A lo que el otro diga, yo estoy. Claro. Tu familia es así, es creativa, es... No, la hizo yo de mi familia. Sí, ahorita tu mamá es que es cristiánico. No, pues tranquila. ¿Cómo tú conociste a Lugo? Eh... Fue como un drink. Yo trabajaba... ¿Puedes exportarlo? Entonces el gordo... No. Gracias por ver el video